El proceso electoral 2015-2016 se encuentra listo para que los poblanos asistan a elegir a la autoridad que encabece el gobierno de su estado. Las campañas terminan el 1 de junio. A partir del jueves 2, en Puebla los candidatos, candidatas y la aspirante independiente ya no podrán llevar a cabo ningún acto de campaña. Con información de Javier González e imágenes de Carlos Pacheco, corresponsales en Puebla, Notimex.